Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Un hombre originario de Irapuato fue asesinado a balazos cuando recibe atención médica en el hospital comunitario de este municipio. José Eduardo ingresó por sus medios al nosocomio luego de haber sufrido y sobrevivido a un ataque a balazos en el camino que conduce a la comunidad Lagavia. Lo anterior ocurrió alrededor de la una de la mañana y fue durante el transcurso de la madrugada cuando se informó que un sujeto armado ingresó a terminar de matar a su víctima de 33 años. Versiones preliminares indican que el pistolero amagó a un guardia de seguridad y al personal médico antes de ultimar al hombre. La Fiscalía General del Estado lleva las indagatorias para esclarecer este homicidio donde el responsable huyó sin que fuera detenido por las autoridades. El Partido Acción Nacional en Guanajuato aclaró que pese a las iniciativas y la urgencia de otros partidos para legislar por los derechos, ellos tienen claro algo. No son un partido de la muerte y se respeta la vida. Así respondió el dirigente estatal Eduardo López Mares sobre las diferentes iniciativas que partidos de oposición al PAN han presentado en el Congreso en materia de aborto y matrimonios igualitarios. Incluso esta tarde en sesión del Congreso local, integrantes de la coalición mexicana LGBTTTIQ+, se manifestaron para exigir que se legisle a favor de los derechos de las personas de diversidad sexual. Actualmente en el Congreso hay varias iniciativas pendientes de analizar sobre dichos temas. Sin embargo, de forma textual la postura del PAN es la siguiente. Estas dos líneas fundamentales, el respeto a la vida y familias, debemos garantizarlas en el Estado de Guanajuato. Ese es nuestro compromiso. No somos un partido de la muerte como otros partidos que dicen ser ecologistas, partidos de cuartas transformaciones. Aquí no se juega con lo fundamental. Se respeta la vida, se respeta la democracia y se respeta las familias. Así lo señaló el dirigente estatal. En las últimas horas, en el Estado se confirmaron 527 personas más que dieron positivo al virus COVID-19, además de 20 pacientes que no lograron recuperarse. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, de estos nuevos contagios, León alberga 200 pacientes más, seguido de Celaya, con 70, e Irapuato, con 45. Ante los nuevos confirmados, suman un total de 182.466 casos acumulados en 19 meses de contingencia sanitaria. De estos, 4.468 son casos con el virus activo, es decir, pueden seguir propagando la enfermedad a más población. Y 165.417 son personas ya recuperadas. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.